hola que tal amigos aquí me resoto tres estrés pues bueno en esta ocasión como podrán ver la semana pasada subimos un vídeo de cómo nos preparábamos para las tocadas qué cosas llevamos en el estuche del bajo sexto o bajo quinto como le quieran llamar pues bueno en esta ocasión les voy a enseñar las cosas que me llevo los accesorios y todo eso todo lo que está dentro de mi estuche de el bajo eléctrico para que pues más o menos vean cómo nos preparamos y todo eso en caso de que les sirva a ustedes que digan o sabes que no pensé en llevar esto pues ojalá les ayude y pues bueno ya saben que si les gusta el vídeo como siempre les digo déjenos un like eso nos ayuda bastante y suscríbanse y pues bueno ahorita vamos a enseñarles lo que tenemos dentro de nuestro estuche del bajo eléctrico bueno como pueden ver aquí tenemos el estuche disculpen ya está un poquito viejito pero todavía saca el jale todavía hace buen trabajo así que pues todavía lo seguimos utilizando y pues bueno ya saben lo primordial el bajo eléctrico quiero tenemos este siempre lo tengo aquí dentro del del case del estuche nunca lo saco ni nada siempre para grabar utilizo el que tiene todos los stickers o utilizo el amarillo pero bueno ya saben tenemos el bajo eléctrico tenemos la strap en la cinta se disculpen no eso como se dice en español la cuerda el cinto como le quieran llamar para colgarse el bajo eléctrico aparte de eso dejen mover el bajo vamos a poner aquí ya saben me encanta que tengan estas cositas para poder echar cosas tenemos el cable obviamente ya saben siempre que traer un cable para andar bien preparados no llegar al lugar al evento al lugar de baile y que el ingeniero les diga que no tiene cable que es en el suyo y ustedes no traen siempre traigo dos el otro está en mi caja del bajo sexto pero siempre para mis tocadas dependiendo donde sea trato de llevarme dos si ponemos nuestro sonido no me llevo uno pero si es un lugar o algo nunca saben verdad siempre trato de llevar el otro el otro lo traigo aquí y el otro aquí adentro aparte de eso obviamente ya saben el afinador el afinador este es el negro el que traigo en la caja del beige pueden ver que en el bajo sexto traigo el azul si compré dos como les digo si los compran en amazon o algo así les sale bien barato como 10 dólares si van a las tiendas nos quieren vender como 25 así que no gracias cualquier cosa que quieran comprarla aquí les dejaré el link abajo de este afinador snark en la descripción del vídeo les dejo el link para que si lo buscan lo pueden encontrar ahí comprarlo y aparte de eso ya saben cuerdas cuerdas extras ya tengo mucho tiempo utilizando estas black beauty son mis favoritas igual ahí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que los puedan encontrar pero bueno siempre traigo cuerdas muy raro muy muy raro que se revienten cuerdas de bajo eléctrico pero suele suceder ya me ha pasado dos veces en todo el tiempo que he estado tocando así que fue muy raro es muy raro es muy raro que recalcar que no se revientan de todo bien reventados pero como pueden ver están como como estén amarrados así como dando vueltas y como que se estira y pues obviamente ya no se escucha pero bueno ahí está todos los accesorios aquí no tenemos tantas cosas como en el bajo sexto pero ya saben que es muy importante traer un cable y traer cuerdas es así obviamente el afinador conozco muchísimos muchísimos personas que siempre andan ahí llegan a las tocadas y ni siquiera traen el afinador les tengo que prestar el mío y yo me quedo pensando así de que hubieran hecho si yo no hubiera traído mi afinador pero bueno ya saben ahí estamos en contacto cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar en los comentarios de este vídeo o me pueden mandar un mensaje y es en mi página de facebook mi página de instagram todas mis redes sociales youtube instagram y facebook se llaman exactamente igual mrsoto 333 saludos